Una multitud recibió el lunes en Madrid al seleccionado español que luego de 44 años se hizo con el cetro mayor de fútbol europeo. España, considerado el mejor equipo del torneo, derrotó el domingo por 1 a 0 a Alemania con un gol de Fernando Torres a los 33 minutos. España de esta forma ya se ha consagrado como una de las potencias mundiales del deporte en varias disciplinas. El entrenador español Luis Aragonés es el gran triunfador luego de que recibiera duras críticas antes del inicio de la Eurocopa. En Wimbledon, Shahar Per quedó descalificada luego de haber perdido frente a la rusa Elena de Mentieva quinta en el ranking por 2-6-1-6. Per venía de ganarle a otra rusa el lunes en singles, Dinara Safina. Sin embargo, Per no tendrá que despedirse de Wimbledon todavía ya que en dobles, junto con su pareja Victoria Azarenka de Bielorrusia, derrotó a Safina y a Zabai por 7-5-6-4. Por su parte, el dúo israelí compuesto por Andy Rami y Oni Ehrlich avanzó el martes a los cuartos de final de este torneo inglés. El delantero brasileño de la Puerta, Lavi Fabio Jr., fue liberado el lunes del equipo. Al mismo tiempo fue cerrado el contrato de compra de Samuel y Aboa. El club pagará un millón de dólares a la Puerta Farsava por el goleador. El jugador firmará por cinco años con el club y recibirá 200.000 dólares por temporada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.